Y iniciando nuestro contenido, expresidente Danilo Medina es mencionado 90 veces en expediente del caso Antipulpo. El nombre del expresidente de la República, Danilo Medina Sánchez, es mencionado 90 veces en el expediente del Ministerio Público contra los imputados del caso Antipulpo, que tiene dentro de los implicados a hermanos del exmandatario acusados de desfalcar al Estado con miles de millones de pesos. Cabe señalar que en la gran mayoría de las citaciones al expresidente en el texto acusatorio se deben a relación familiar o el contexto histórico bajo el cual supuestamente se llevaron a cabo las acusaciones. El expediente señala también que el ascenso de Alexis Medina Sánchez se debió a acciones y omisiones del principal ejecutivo de la nación, Danilo Medina Sánchez. Asimismo que la campaña de reelección de Danilo Medina en el 2016 recibió fondos de origen alegadamente ilícitos a través de la fundación Tornado Fuerzas Vivas. Ahí vemos una foto de ese movimiento del sector externo que apoyó a Danilo Medina en su reelección en 2016 y además también, además de ese movimiento, por la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, la OISOE. En el expediente, el Ministerio Público acusa a varios miembros de la familia del exmandatario de tener una participación determinante en los supuestos actos de corrupción cometidos en el marco del caso Antipulpo. Iniciando con el principal acusado, las autoridades describen a Juan Alexis Medina como el gerente operativo de la presunta organización criminal. Gracias muchachos por montar bien las luces, los post construye de aquí de nuestro Telenor. Bueno, este caso pues sigue todavía, verdad, es parte del Ministerio Público, continúa revelando más información, más luces sobre este caso. Este caso sigue en una acusación que se va a seguir haciendo mucho más amplia y que ya está mencionando, ojo, está mencionando, no es que está señalando, ni acusando, ni verdad que lo va a someter, no, no. Es un señalamiento, una mención, quiero corregir, una mención al presidente en ese entonces, Danilo Medina Sánchez, porque su familia, según el entramado del caso Pulpo, como lo habla el Ministerio Público, estaba en operaciones ilícitas. Todo ese anillo familiar del presidente estaba haciendo operaciones ilícitas a costa del Estado y utilizando los resortes del poder político de la República Dominicana, entiéndase, del poder ejecutivo. Y esto pues va a seguir, ya vimos al PLD, que hoy, ahorita en la tarde, pues se levantó de la curul, de sus curules del Congreso, del Congreso, pues se levantaron porque rechazan esa situación de la justicia que está, según ellos, pues manipulada por el gobierno contra ellos. Y el domingo vimos como el PLD, la dirigencia del PLD, pues se puso a defender a Danilo Medina en una rueda de prensa, luego de que ya pues se conociera, que se iba, que se estaba mencionando a Danilo Medina en esta, en este expediente del caso de la operación público, que ya tiene cuatro mil páginas. O sea, el Ministerio Público hizo un expediente de cuatro mil páginas para este caso de la operación Antipulpo, donde está involucrado el hermano del expresidente Danilo Medina y donde se ha señalado a mucha gente, se ha involucrado y se ha pues interrogado a personas que han estado en esa órbita de Alexis Medina para descubrir, ¿verdad?, qué es lo que esta red, según lo ha determinado el Ministerio Público, pues lo que ha hecho esta red con el dinero del Estado. Y esto va a seguir, este caso va a seguir, o sea, estamos todavía en la punta del iceberg todavía. Estos casos de todas estas operaciones van saliendo poco a poco a la luz, todas esas corrupciones, como decían, y todo eso que hemos visto en el gobierno pasado, del PLD Danilo Medina, y es como decían estos programas anteriores, que es donde salía Danilo pues criticando y diciendo lo que Abinader y este gobierno se está haciendo, y mira, implicados de su familia, que pudimos ver cuando empezaron estas operaciones, como lo iban sacando a cuñado, a hermano, que son partícipes de ello, y que casualmente en un gobierno donde todo era transparente, donde se hacía lo que nunca se había hecho, entonces, ahora se está saliendo la luz, y es lamentable como todavía hay personas del antiguo gobierno que tenían su botella, que se le han ido, que siguen apoyándolo, sabiendo todo lo que han hecho, que una parte de la población no ha estado cumpliendo y recibiendo lo prometido, porque ellos los han estado guardando para sus beneficios y su familia. Entonces, estas operaciones y este cambio que ha hecho este gobierno, es excepcional, lo trabajo de Jenny Berenice y los dos demás, realmente la Procuraduría, dentro de estos casos del gobierno pasado, y que seguirán saliendo, realmente. Entonces, no es de extrañarse que familiares, que siempre pasa, miembros de la alta clase, de políticos, que siempre tienen algo que ver, no todos salen igual, porque, por ejemplo, hasta ahora no hemos escuchado, nadie familiar, que yo sepa, que no está enterada, de Luisa Binader o de la vicepresidenta, que sea, vamos a ver si tenga un cargo político, o haya hecho algo, compró tal empresa, o eso de esto. Entonces, en los gobiernos pasados se usaba mucho de eso, yo voy a poner a la tía mía, la sobrina, la hija, fulana. Entonces, ella al ver el dinero fácil, porque si él lo hace, pues yo también, y se hacían este tipo de corrupciones pequeñas, pero vemos que con este gobierno estamos dando ejemplo de que cuando ya Binader cumpla sus cuatro años de presidencia, que venga otro, por ejemplo, otro renglón, otro presidente, qué sé yo, otro partido, pues da ejemplo de que las cosas sí van cambiando, y que se está haciendo lo que ese gobierno decía que se hacía en ese tiempo, y ahora se está cumpliendo que todo lo que Luisa Binader ha dicho en entrevistas, en ruedas de prensa, está logrando. Realmente siento que en este tiempo, que él ha estado ya un año de presidencia, ha hecho un gran trabajo, a medida de que entró en una crisis económica que estaba en el país, tanto con la entrada del COVID, con el desorden, y con las personas que colocó en esos puestos, que supo que tienen estrategas ahí, que han logrado sacar un poquito todos estos corruptos que hay dentro del pasado gobierno, que todavía algunos hay, y que gracias a él hemos dejado ver la otra cara que no veíamos detrás de ellos. Ya luego tú tienes que ir para regidora en el 2024. Ya, ya. Mira qué posición, no, ya, para regidora, está políticamente actualizada, y así lo que está pasando con los exfuncionarios del gobierno de Danilo Medina, y eso se venía a venir, eso desde que el PRM obviamente tomó la posición, eso se veía que venía, lo que falta es que lo arreten ya, porque tampoco es que va a matar y que estamos atrás de fulano, que fulano está mencionando y todavía no hemos visto que lo han sacado de madrugada en calzones. Danilo, como se esté esperando que pase. Sí. Y una pregunta, ¿cuál es el paradero de Danilo? ¿Dónde está? No, Danilo, hasta donde sabemos que está aquí. Es su casa, está su casa, está su casa, está su casa. Y ocasionalmente debe viajar a Guatemala, ya que él es diputado al Parlamento Centroamericano, pero tiene que tener cuidado porque también, o sea, tanto Danilo, en este caso, porque como hemos dicho, Danilo lo está mencionando muchas veces, 90 veces. Claro, por el presidente. Exacto. 90 veces lo ha mencionado. Si quieren hacerle algo a Danilo, primero Danilo tiene que tener cuidado de dónde va a estar, pero también el Ministerio Público porque, como Danilo es primero un expresidente, pero también como está, como dije anteriormente, está como diputado del Parlacén, entonces tienen que tener cuidado porque al ser diputado tiene una inmunidad. Entonces, eso tienen que tenerlo, o sea, para marcharle a Danilo tienen que tener mucho cuidado porque no, primero hay que armar un buen expediente, ¿verdad?, para decirle, bueno, Danilo sabía esto, estas cosas, y segundo, respetarle la inmunidad como expresidente, como diplomático y como diputado a un organismo internacional como es el Parlamento Centroamericano, que aunque nos guste o no nos guste, pero está ahí. Y es algo que sirve para la integración de Centroamérica y ojalá, pues, tenga una mayor función en el futuro. Pero mientras tanto, esto es lo que hay. Entonces, Danilo Medina ha mencionado 90 veces y tú dices que ya lo único que le falta es que no le caigan. No, ya que le caigan, que los sí, tengo, vamos a decir que los sí, en verdad, que ya los sí, tengo, vayan y le ponen una orden de, venga, vamos a hablar. Claro. A esta hora, sí, a esta hora, de madrugada que lo hacen. No, como dice Villalona, que para ellos tienen que preparar bien la estrategia y el expediente de cómo le van a entrar antes de buscarlo, porque ya viene estando tapado y asegurado de lo que mencionaba Villalona. Entonces, para ello, pues, vamos a entrar en acción, como hacen ellos en la operación. Tienen que tener todo, pruebas de esto, vamos a decir, firmas, hablado, testigos, hay un sinnúmero de cosas de que puede ser, porque realmente sabemos que le puede afectar a eso que ha hecho. Porque independientemente de todo, yo tengo entendido, y es mi opinión, si tú has sido presidente, rey, reina, lo que sea que ha sentido país, si tú has cometido delitos y te ha mencionado 90 veces, tú tienes que merecer, pues, tu consecuencia de los actos que tú has cometido, ¿verdad? Pero ya sabemos que dentro de ellos, ya tiene otro poder fuera, que ellos tienen que saber bien la decisión que van a tomar para realizar ese expediente de Danilo y ver qué procederá después. A la gente que nos llame, 809-725-0505, comparta con nosotros, hable con nosotros sobre este y otros temas en este programa Los Osorosos, estaremos aquí hasta las 5 de la tarde. Mira, también, yo no descarto que Danilo sea llamado, pero no para ser interrogado, sino como se está haciendo con Samy Sosa, que Samy Sosa lo llamaron para que explique y esto, bueno, así mismo pueden llamar a Danilo Medina para que explique esa relación, si había algo, ¿verdad?, entre... Sus razones. Exacto. O sea, si hubo algo... Para preguntarle si él sabía de lo que hizo Alexis Medina y si lo sabía, entonces, ¿por qué no hizo algo? Y si hizo algo, entonces, ¿por qué no funcionó? O sea, a Danilo lo van a llamar en algún momento. Si este caso con Alexis Medina se pone más profundo, más difícil, es posible que a Danilo lo llamen. Primero, como respetándole, ¿verdad?, todas las reglas, como dije anteriormente, de seguro lo van a llamar para que por lo menos aclare. Y ya después en un juicio, en un juicio de fondos, quizá lo puedan llamar como testigo. Pero vamos a ver. Pero ya involucrarlo directamente hasta ahora, aunque es algo que yo sé que mucha gente no lo quiere ver, lo desea. Hay mucha gente que quiere ver a Danilo sentado en el banquillo de los acusados, pero vamos a esperar y hay que dejar que el Ministerio Público lleve a cabo su investigación y respete el debido proceso, porque si no, el caso se cae y no se hizo nada. Yo voy a dar ropa. Claro, yo voy a dar ropa. Pues si lo buscan de sorpresa. Lo van a buscar de sorpresa, sí, pero quizá lo llaman y él va, yo voy, yo, yo, ¿cómo qué? Vamos a estar como el habla, ¿eh? Yo voy.